Elados Tío Andino, Casa Blanco, La Casa del Peinador, Conservas Puglisi, Timoteo y Semanario de Todo presentan el programa número uno del básquet por televisión. Tiempo de básquet con la conducción de Chiche Furman. ¿Dónde sino? 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 ¿Dónde? ¿Dónde sino? 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 Es una vergüenza, es un bochorno que tiene que definirse antes del día jueves todo esto. ¿Se habla de que se renuncia a Huarte, que se lo necesitan a la mayoría de los clubes? porque todo viene porque había regularidades en los balances y porque no tenían personería jurídica varias federaciones pero me dicen por parte de la federación que hay varios en la AMB que tampoco la tienen y dos clubes de la ciudad harían lo mismo que hizo Huarte con la federación nulidad a cosas que hizo Huarte dentro de la AMB porque hay clubes que votaron que tomaron determinaciones que no tienen personería jurídica entonces ¿de qué estamos hablando? y además Huarte fue ¿por motus propio o los clubes apoyaban que haga lo que hizo? lo que pasa es que fue todo a través de la justicia eso fue lo que a la federación sinceramente y realmente le molestó pero todo por definir esperemos que se solucione todo para el bien del básquet de la ciudad y si Huarte renuncia se dijo la Madrid sería el nuevo presidente como delegado más antiguo hasta en una nueva elección que había tres candidatos Rojas era uno de ellos Messina el otro y Perazos Perazos que no tuvo consenso e intentarían que Messina sea el presidente que Rojas sea el presidente y Messina el vice que se unan pero hablando de Liga Nacional Quilmes se enfrentaba a Lanús y también viene que la confederación pudo haber actuado porque los equipos de Liga Nacional podían ser perjudicados podrían jugar bajo protesta los que enfrenten a los equipos de la ciudad Quilmes recibió a Lanús Lanús que le lleva dos partidos antes de este encuentro a Quilmes Quilmes con la necesidad de ganar y fue triunfo de Quilmes no está nada dicho ni mucho de menos Quilmes tiene que salir ganando para salir de situación incómoda y para evitar de jugar el playoff para mantener la categoría Play y Rec triunfazo de Quilmes mejores imágenes ya la vemos en tiempo de basquet donde si no ¡Gracias! 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 Tío Andino Helado Artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Avenida Independencia 3836 Güemes 3301 Esquina Roca y Avenida Constitución 6592 Tío Andino Le da sabor a tu vida Sangucheto Sandwichería, tatería Sandwiches de miga Servicio de lanche Armato de ensalada y sandwich a tu gusto Única dirección en Mar del Plata Salta 1731 Delivery 473 7744 Sandwichetto Calidad y servicio Desde hace 8 años en Todo para el Plasma tenemos la más amplia variedad en soportes mesas de plasma y LED Además contamos con muebles automatizados y columnas giratorias En nuestra nueva sucruzal de decoraciones contamos con objetos novedosos para decorar tu hogar y tu living y la trayectoria y dedicación avalan nuestra responsabilidad y seriedad en Mar del Plata y la zona Todo para el Plasma San Martín 3255 y nuestra nueva sucruzal San Martín 3185 Todo para el Plasma Tarjeta DVD de todo beneficios y descuentos suscribite a Semanario de Todo y tendrás tus beneficios con la tarjeta en cientos de comercios de Mar del Plata Encontranos en Facebook Semanario de Todo avisos clasificados y seguinos en Twitter arroba Semanario de Todo y en nuestra web Semanario de Todo punto com Te espero en su nuevo local Dimitra en 1999 Semanario de Todo el máximo poder de venta en la ciudad y sudeste de la provincia Pizza Party Timoteo Llevamos el servicio a tu fiesta a tu casa tu empresa a la playa al campo o donde vos quieras festejar Catering de pizzas para cumpleaños eventos empresariales o aniversarios Nuestro servicio es completo y llegamos a Pinamar Villagesia Cariló Balcarza y Maipú Comunicate Pizza Party Timoteo Sentite un invitado más Tenemos notas en el encuentro de Quilmes pero es tiempo de escuchar lo que quedó de la nota con el presidente de Peñarol que tanto dio que hablar Domingo Robles habla de la DC y más cosas en tiempo de básquet donde se nos vos fijate un detalle la última conducción la mesa directiva tenía sueldo si y se llevaba una parte ahora la mesa directiva no tiene sueldo ¿cuánto achicaste los gastos? mucho ¿y te llevas mucho más? no lo entiendo yo puedo entender que algunos muchachos no tienen ya se han opuesto al sueldo porque tienen que estar en Buenos Aires igual por su tarea la política pi 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 algunos muchachos como el de Comodoro Chávez o el gringo Pelucci le va a haber afectado porque si vos tenías que estar 3 o 4 días en Buenos Aires es muy difícil estar gratis es muy difícil estar gratis ¿me entendés? entonces esto es como todo si vos hablás con el bolsillo lleno vamos a regalar todo si hablás con el bolsillo medio flaco te pongo pero vas a estar un día solo porque no podés estar todo tenés por empleado entonces resulta que no le pagás a uno le pagás mucho más al otro y además eso es lo que yo veo pero bueno muchachos cualquiera que me escucha a mí puede hablar de crítica o por ahí más que de crítica capaz que suma algo y entendemos algo por ahí en alguna la pego y podemos mejorar la situación que es lo que en definitiva uno quiere a mí yo no hablé o prácticamente no hablé hasta que realmente ya me parece pasaron de la raya tocándonos el bolsillo del club de una manera total mirá habría que ver bien el contrato televisivo una de las cosas que yo quiero ver porque en definitiva nadie se puede ofender porque el contrato televisivo no es de José es de los clubes entonces a mí me interesaría verlo en pos de que todos los clubes reciban lo que corresponde y me gustaría que me expliquen cómo se llegó a esto ahora está la otra lectura ¿por qué Robles habla por los medios y no habla donde tiene que hablar porque donde tiene que hablar estoy en el horno con papa esta es la realidad hablar a quién a gente que no te escucha a gente que que cree que ganó no sé que ganó entonces yo quiero hacer una reflexión a todos los clubes porque en definitiva acá no están perjudicando a Pinarol nos estamos produciendo todos que los clubes tenemos que cuidar todos tenemos la obligación y el derecho y la obligación de cuidar la plata de los clubes de los clubes y acá el principal actor son los clubes el que se tiene que llevar la gran parte de la torta individual y general son los clubes el que dice que me bancaba Scioli es un mediocre es un mediocre en serio vos crees que nosotros en el 2008 salimos campeón de América en Mexicali porque nos bancaba alguien fuimos a pasear a Mexicali y terminamos siendo campeón de América en serio crees que haber ganado tantos títulos ¿cuánta gente es bancado 100% por la política? vienen apostando hace 10 años con fortuna de plata y ganaron lo que ganó Peñarol entonces ni yo quiero subestimar a nadie ni nadie subestime el trabajo que hizo Peñarol en estos años esta es la realidad mira cuando yo rompí en el club como dirigente vuelvo a repetirte yo no quería ser muera ningún club yo quería ser mejor pero no que se muera nunca lo vi a este quiero que se muera sin nosotros no yo le quiero ganar yo le quiero ganar yo le quiero ganar y esa fue la premisa he tenido compañeros y tengo compañeros de comisiones extraordinarias si no todo super 4 que era un super 8 ahora ha sido un super 4 en obra en cualquier momento vamos a festejar los cumpleaños nuestros en obra va a ser obligatorio festejar los cumpleaños en obra entonces y vos sos presidente de la AC entonces hay algo que no está bien éticamente éticamente no está bien ¿me entendés? todos los clubes están escuchando los violines del Titanic desde la mayor humildad Peñalos ya vio el aifer y se tiró antes no quiere decir que nos vayamos a salvar pero nos tiramos antes capaz que nos ahogamos pero los que van en el Titanic se ahogan todos alimentos naturales alimentos del mar Puglisi toda la frescura en conservas de pescados y mariscos Puglisi Centro Comercial Puerto Mar del Plata en electricidad e iluminación nuestra experiencia a su servicio Casa Blanco le ofrece la mayor gama de productos con innovación permanente y el mejor precio Casa Blanco desde 1941 parte de tu vida Perfumerías en la Casa del Peinador 40 años al servicio de la belleza horario corrido en sus cuatro direcciones la Casa del Peinador tu perfumería Tío Andino helado artesanal los más cremosos los más grandes los más ricos Tío Andino Delivery 472-3600 494-3351 y 479-69-51 Tío Andino helado todo el año vamos a hablar en este bloque de lo que acontece con el conflicto AMB Federación Provincia de Buenos Aires la CAV que inclusive la Federación solicitó o solicitaría a la Secretaría de Deportes de la Nación que intervenga en todo esto para dejar de lado el fallo nulo que habría hecho la CAV con lo que había determinado de la Confederación Provincia de Buenos Aires y de 17 federaciones 13 votaron para desafiliar a todo el club de Mar del Pato por 90 días pero escuchamos a a dirigentes y demás si hubiese sido bueno que Jorge Pablo Huarte presidente del AMB hubiese dialogado con nosotros pero no no responde se ve que no le anda el teléfono en su momento dijo que no tiene nada para decir yo creo que tiene muchísimas cosas para decir pero bueno hablan protagonista del conflicto ya lo vemos y los escuchamos en tiempo de básquet donde se llama cualquier cosa que sea una desafilación de los clubes de Mar del Plata es una locura es una locura tendrán que llegar a un acuerdo no puede llegar a esta estancia del tema porque vos pensás que la situación de Mar del Plata son los clubes son los clubes y los clubes se tendrán que poner de acuerdo yo no creo que permitamos llegar a a que cualquiera nos maneje y haga cualquier cosa nosotros queremos evaluar con el resto de los clubes de la ciudad yo tengo muy buena relación he hablado con Domingo Robles con Jorge Falcone el presidente de Kimberley he hablado con Leo Cordeiro presidente de Unión he hablado con la gente del Instituto Einstein hemos conversado con la gente de Sporting hemos conversado con la gente de Blue Telefonos hay muchas cosas para hablar y me parece que acá nadie es destituyente nosotros no queremos pedir la renuncia a ninguno lo que si es cierto es ante una situación de esta naturaleza y un perjuicio que se le cause a los clubes de Mar del Plata por una situación que quiera llamarse de capricho o de saber o de creer que uno tiene más poder que el otro o lo que fuere llegar a una instancia con la historia que tiene la Asociación Marotense de Básquetbol a tener una sanción de esta naturaleza y que perjudique a los clubes yo le preguntaría al presidente de la Asociación de Mar del Plata que es lo que piensa responder porque en el caso de Quilmes y no me quiero meter en el caso de Peñarol que es similar o en el caso Unión que también es similar en el caso de Quilmes nosotros tenemos 7 chicos reclutados que nosotros los reclutamos para mejorar la performance de los que tenemos jugar la Liga Junior ir para arriba ¿quién paga eso? entonces a Peñarol le pasa lo mismo Unión está jugando campeonato de provincia en el club bueno el otro día perdió con Escobar por un punto pero no sabía si perdía los puntos ¿qué pasa con eso? entonces me parece a mí que el diálogo que es lo que el señor Huarte nunca acepta él es la palabra de él solamente la de él la de su vicepresidente y la de su señor secretario y nada más entonces no no le da participación pero bueno tendremos que esperar supongo que 24 48 horas a ver qué resuelve definitivamente la federación y cuáles son los inconvenientes que les va a causar a los clubes de Mar del Plata esta sanción si no renuncia y Mar del Plata está desafiliada cada club tendrá si no nos ponemos de acuerdo en cuál es el camino que queremos seguir cada club tendrá que hacer su mirada para adentro y saber qué es lo que va a tener que responder o pedirle a la asociación de Mar del Plata que responda en nombre del perjuicio que no la federación exige que no sea Huarte nosotros Huarte queremos saber hasta dónde quiso llegar o hasta dónde quiere llegar y por qué sigue actuando de esta manera ahora si la sanción verdaderamente queda firme me parece que en una gestión de esta naturaleza en una situación de perjuicio al resto de los clubes el que conduce tiene que tener la dignidad y la humildad necesaria para decir me equivoqué salir a decirlo pido las disculpas correspondientes y si no lo hace dar un paso al costado que venga otro con la misma idea o con otra idea pero con características diferentes porque si no se transforma en un ámbito político y acá no estamos en política esto no es política esto es defender a los clubes de la ciudad acá no hay una ambición salvo que tenga la ambición de poder de decir mira quiero ser el presidente de la federación quiero ser el presidente de la confederación bueno fenómeno ¿cuál es el fin de ser el presidente? el señor Huarte no se maneja con el diálogo se maneja justamente por lo que él cree y a él le parece esto y lo hace yo no estoy de acuerdo ni en los modos ni en las formas y si aún algunos clubes lo han avalado de esta situación me parece que ninguno avaló ni en el modo ni en la forma te reitero si lo que quería era que el resto de las asociaciones afiliadas a la federación de la provincia se ordenaran jurídicamente me parece perfecto si él quiere que los balances estén en orden me parece correcto lo que no se puede es judicializar una asociación me gustan los extremos a mí no me gusta que sea te cambio esta figurita si vos aplicaste una sanción es porque tenés los argumentos necesarios para aplicar esa sanción y estás en un todo de acuerdo y avalado por tu estatuto de que tenga que ser esa sanción que la federación sancione a la asociación por lo que ellos creen que corresponde no me parece que sea subsanable esa sanción con la salida de la mesa directiva de la asociación de la asociación de Mar del Plata o sea que sea una exigencia para dar marcha atrás si me parece que tiene que haber un canal de diálogo que eso que eso no implica a que ante una situación de esta naturaleza que a mi criterio pueda ser un mamarracho de que hoy la asociación de Mar del Plata esté sancionada por 90 días desafiliada a la federación de provincia por una mala gestión de la presidencia de la asociación de Mar del Plata y nosotros digamos o Quilmes o los clubes que estemos o todos o cinco uno diga mirá me parecería que no tuviste una buena gestión en ese sentido y esto causó un perjuicio para el resto de los clubes y que tengas que dar un paso al costado eso no tiene que ver con una exigencia de federación yo no estoy de acuerdo ni en pedir la renuncia a alguien ni que alguien exija que el otro renuncie si me parece que tenemos que dialogar ahora si el diálogo la otra parte no lo escucha no lo entiende y que solamente entiende lo que él cree porque es lo que viene haciendo hace tres años la única que sirve es la palabra de él y a este punto llegamos con una situación que somos para mí el asma rey de toda la provincia de Buenos Aires entonces me parecería que tiene que dar un paso al costado Empanadas La Riojana desde 1984 produciendo excelente calidad jamón y queso humita y las de carne las más jugosas de la ciudad las eras 2450 La Vaca y el Pollito carne de ternera de primera calidad variedad en quesos y fiambres y productos Argemar Carnicería Granja y Fiambrería La Vaca y el Pollito Luro Esquinas Alta Librería Keops los mejores precios en artículos escolares en Keops encontrás todo lo que necesitas para el cole la mayor variedad y los mejores precios Independencia Esquina Avellaneda Keops la librería de las esquinas Rincón Chico tapas para empanadas y pascualina criollas y de hojaldre venta por mayor y menor Rincón Chico el sabor de la masa pedidos al 62 62 214 lo único Chico es el precio Tiempo de notas escuchamos a los protagonistas de Kimi Renunzi nosotros nos encontramos la semana próxima con más Tiempo de Básquet donde sino chau hasta la semana próxima y gracias por elegir Creo que fuimos muy compactos en defensa a pesar que en el primer tiempo nos hayan sacado ventaja por todos lados y pudimos sacar mucha ventaja con la ofensiva estuvimos muy certeros así que contento por haberle ganado a un rival directo como el Anu Obviamente pongo muy contento porque estoy volviendo al nivel que estaba a principio de año no me sentía muy bien creo que tenía dolores por todos lados ahora tampoco se va yendo y me voy sintiendo muy bien Creo que Diego también tuvo una buena producción talla defensa creo que todos aportamos un poquito de lo que tenemos así que como te digo estoy muy contento ahora nos quedan dos partidos local que son muy importantes para poder intentar sacar a Kirme del bache que estamos que sont por favor desde la piscina Gracias.